Hola, gracias por darle click al video. Esta vez voy a hacer una bioreacción al segundo capítulo de Kanoshou Okarishimasu, así que pues, a verlo. El encuentro de los dos. Toda tímida. No, no. No, no. No, no. ¿Cuál coincidencia si estoy ahí contigo? No, no. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Sí. 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 Creo que es un poco duro No, 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 no No, 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 no Le va a contar la verdad Modo novia, nada más La abuela parece más la pareja de ella No, no, no No, 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 no Sus reglas Le va a ayudar Bueno, en teoría ayudar Que maldita Ya, vete de ahí Si está todo tonto No Alta, no manches, alta Alta Su mirada de yandere De chica yandere No Ah Oh Ah, ya Su dinero Como siempre No va toda la cartera No, man Mentira tras mentira Tras mentira Su... Su... Es lo que pensé que iban a decir que era su hermana Lo va a odiar Bueno, por ahora no porque su rutina Pero cuando... Suscríbete Ah, sí, ya Obvio Su... Su... Ah, que maldita es Lo corroboro, lo confirmo Que loca Mamá, eso sí se pasó De mala onda Te debería dar vergüenza Es que todavía está enamorada de ella, ¿no? Está todo imbécil todavía Y se fue Y la dejó ir Así, nada más Mamá, qué loco ¿Qué rayos hace ahí? Pues sí, la peor Qué buenos mangas Bueno, este fue el segundo episodio Como vimos, pues Parte de este trató sobre su exnovia Y pues el triángulo amoroso que se acaba de formar Pero es un buen episodio Hasta el próximo Bye